hola qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día hoy les traigo la tienda de fornite el día 15 de marzo así que espero que se suscriban a mi canal ativen la campanita de notificaciones y dejen un like por fin tenemos nuevas skins en la tienda de fornite y tenemos la skin kuno que la verdad está muy op con su mochila cama doble para que la cheque vamos a acercarla por aquí un poquito la verdad es una especie de ninja tenemos por aquí también el kenji otro ninja pero este sí está horrorífico por 1500 pavos la verdad me gusta un montón con su pico golpe raudo vamos a escuchar el pico para que haré una vueltecita para que lo pillen y bueno ese es el pico también tenemos por aquí la skin ladina con su mochila de ladrón la verdad es que está está muy bonita esta skin está muy op por 1500 pavos también también tenemos el pico lanza hechizos por 800 pavos por si se lo quieren comprar también tenemos por aquí la skin boina verde que también está muy op la verdad me encanta un montón y tenemos el gesto sentadillas shaolin para que lo compren para por si van a comprar los ninjas para que les quede más mejor la skin y tenemos aquí el gesto piernas de goma la verdad es otro gesto super mundial la verdad está bonito el gesto y con las alas mágicas que la verdad también están muy op así que espero que se suscriban a mi canal los dejo por aquí con el ninja que está muy op y nos vemos en un siguiente vídeo adiós cracks